Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a toda nuestra querida comunidad universitaria en esta cuarta edición de la UT Avanza, un espacio para contarles cómo avanza en materia de gestión la Universidad del Tolima. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, él es el profesor Andrés Tafur, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Angélica, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, profe, contemos, empecemos, perdón, contándole a toda la comunidad universitaria qué es un centro de estudio regional. Pues un centro de estudios es un centro de pensamiento, de investigación, que a lo que se dedica pues propiamente es al análisis, pues en este caso de lo regional, estamos en un campo en un campo amplio de estudios. Este centro particularmente fue creado hace 20 años, en la universidad estamos cumpliendo 20 años. Se ha dedicado al estudio del ordenamiento territorial, de la organización territorial del departamento, ha hecho aportes importantes en esa materia desde el punto de vista de la discusión de la organización o la asociación municipal, esquemas territoriales como las provincias. Bueno, recientemente hemos estado trabajando en asuntos relacionados con la gobernabilidad, un poco en una línea más institucional de trabajo, como capacidad de Estado a nivel local, desarrollo económico, capital social y finalmente los temas relacionados con paz, con seguridad y con derechos humanos. Bueno, ¿cómo está la universidad en materia de regionalización? ¿Por qué la Universidad del Tolima le apuesta a la regionalización? Sí. La regionalización es un modelo, es la manera ordenada, institucionalizada como la universidad se vincula con el territorio desde el punto de vista de sus ejes misionales. La universidad ha tenido, por supuesto, una política de regionalización, por decirlo de manera de facto. La universidad ha crecido, se ha disgregado en el territorio de esta misma ciudad, pero también del departamento y de distintas regiones del país. Actualmente a través del Instituto de Educación a Distancia se encuentra en alrededor de nueve departamentos contando el Tolima y de esa manera ha tenido un vínculo con la región, fundamentalmente desde el punto de vista de la formación de profesionales. Entonces lo que se quiere a través de la política hoy, digamos, como instrumento es tratar de ordenar, ¿cierto?, de esa manera cómo estamos en el territorio, cómo estamos en la región. CERE, pues por supuesto, el Centro Ciudad Regional está llamado a liderar ese proceso. Varios colegas que han estado en este lugar, en esta dirección han hecho unos esfuerzos y unos aportes muy importantes en pensar la regionalización. En el plan de desarrollo institucional hay unos elementos claves del punto de vista de la pertinencia, del punto de vista de cuál debe ser el papel de la universidad en las distintas provincias del departamento y en Bogotá, por ejemplo. Y siguiendo esa tradición, siguiendo esos aportes, pues esta actual dirección, digamos, en mi nombre, lo que busca es, sobre la base de esos aportes y otros, ¿cierto?, de la participación de la comunidad, poder conseguir un corpus de política pertinente, realizable, medible, ¿cierto?, evaluable que nos permita determinar cuál finalmente es el impacto de la institución en, en la, en, digamos, en distintas subregiones del país y particularmente en las subregiones del departamento, provincias del departamento del Tolima. Bueno, profe, para que la comunidad comprenda un poquitico mejor, contémosle brevemente dos, tres, cuatro acciones que haya realizado el CERE en algunos municipios, por ejemplo, acá el departamento del Tolima. Sí, nos hemos concentrado en trabajos de análisis de todo el departamento, trabajando con datos, que es una cosa, digamos, que es, digamos, lo que se espera en un centro de pensamiento, un centro de investigación. Hemos producido información sobre gobernabilidad, estamos haciendo el seguimiento de la implementación del plan de desarrollo departamental, hemos producido información acerca, por ejemplo, de tráfico, consumo de drogas, estamos trabajando permanentemente los asuntos relacionados con la construcción de paz, cierto, tanto en elementos de seguridad, implementación del acuerdo de paz, lo que tiene que ver con derechos humanos, en términos de pobreza, desigualdad, hoy estamos alistando un trabajo en esa línea, tratando de caracterizar la desigualdad en el departamento del Tolima a partir de distintas variables, es decir, lo que el centro está produciendo es una base de conocimiento que tiene como dos funciones importantes, básicamente. Una es darle elementos a los tomadores de decisión, a la gente que ejecuta recursos públicos, que hace políticas públicas en el departamento y que nos parece que lo hace de manera un poquito desinformada o más bien no aterrizada, porque la información que hay sobre el Tolima pues reposa en el nivel nacional y siento que el nivel nacional es un poquito ciego con respecto a las particularidades territoriales y locales, no tiene buenos datos, nosotros mismos nos hemos encontrado con problemas de esa naturaleza y creemos que lo que tiene que hacer ese centro de pensamiento es producir conocimiento de la región sobre distintos elementos centrales, la desigualdad que implica pobreza, la desigualdad en términos de género, étnico, socioterritoriales, etcétera, la gobernabilidad en términos de acceso a justicia, participación, fiscalidad, desempeño municipal, seguridad y los asuntos del desarrollo, básicamente esa es una cosa que estamos haciendo y eso digamos implica o compromete a todo el departamento, pero también hemos hecho trabajo de campo, acabamos de terminar una investigación que hicimos con financiación del Instituto Catalano Internacional por la Paz con la Universidad Autónoma de Barcelona sobre rearme y reincidencia, nos interesa estar como tomándole el pulso a los brotes de violencia después de la firma de acuerdos de paz en el departamento, hemos estado haciendo eso con paramilitares y con guerrillas, nos preocupa mucho lo que está pasando en términos de reclutamiento forzado, de nuevos homicidios, de nuevos masajes, de nuevos plazamientos, el departamento todavía tiene un dividendo de paz importante después de la firma del acuerdo con las FARC y vemos que ese dividendo de paz se venía deteriorando, entonces actualmente hacemos trabajo de campo, estamos tratando de diseñar una estrategia de protección de líderes sociales y bueno, nos vinculamos con otro tipo de actividades también alrededor del ordenamiento territorial, como decía al principio los estudios son varios ejes de trabajo, lo regional como campo de estudios es una cosa muy amplia, entonces bueno, venimos por ejemplo pensando en la construcción de algunos posgrados que también van a impactar todo el departamento, los estudios urbanos, la evaluación de gestión de política pública, es decir, queremos como un poco pues honrar ese compromiso que la universidad tiene con la región y de alguna manera cumplir con las expectativas que la sociedad tiene sobre esta universidad, esta universidad tiene que brindar buenos profesionales pero también tiene que brindar información y conocimiento para la toma de decisiones y para las acciones o los desarrollos de la acción colectiva también en el departamento del Tolima. Bueno, sin lugar a dudas la Universidad del Tolima juega un papel muy importante en estos temas y precisamente usted habla ahorita, profe, de lo que es la política de regionalización de la Universidad del Tolima, ¿cómo avanza la construcción de esa política y qué eventos próximos hay para que la comunidad universitaria participe en esta construcción? Sí, como decía, tenemos una base de conocimiento importante de personas que han estado en el CEDE y que han estado orientando esa política, esa manera como la universidad se ha desplegado digamos en el territorio. Entonces sobre esa base de conocimiento, sobre el análisis digamos un poco común y corriente, convencional, de ese tipo de trabajos que parten de un análisis documental, de la revisión de ese concepto de regionalización, de la revisión de los modelos de regionalización universitaria, la manera como la regionalización universitaria se vincula con el desarrollo, con el Estado, con otros actores sociales y económicos, hemos avanzado a una parte digamos más participativa que ha atendido en principio a la visión, cierto, que las directivas universitarias tienen sobre la regionalización y ahora lo que hacemos es un poco descender para que la comunidad toda pueda un poco participar en ese escenario y podamos tener en cuenta lo que los actores universitarios se imaginan sobre, qué es lo que tenemos que hacer en la región, es decir, cuál debe ser la base territorial de esta regionalización universitaria, segundo, qué papel o qué función, es una pregunta clásica, es decir, qué es lo que vamos a ir a hacer allá, cuáles son las historias de desarrollo que vamos a contar y tercero, finalmente desde los seres misionales, desde la formación o la oferta académica, desde la investigación y la proyección o la extensión, finalmente qué papel jugamos con respecto a problemas gruesos, como el desarrollo, como la construcción de paz, como el fortalecimiento del capital social y el fortalecimiento del Estado y las capacidades locales, estatales, con funcionarios, con mejores políticas públicas, entonces la pregunta es cómo, es decir, qué papel tenemos allí y en ese escenario, pues el papel de la universidad no es neutral y lo no es proquería, lo es participar de la construcción de una sociedad más justa, más democrática, pacífica, creo que en eso no podemos ser neutrales, no podemos ser dubitativos y nos interesa mucho contar con la legitimidad y respaldo de la comunidad universitaria en ese sentido. Tengo entendido que la próxima semana hay unos eventos de socialización, aprovechemos este espacio e invitamos a toda la comunidad universitaria a participar. Sí, nosotros actualmente les invitamos a participar a través, digamos en esta campaña de sensibilización que venimos haciendo en redes sociales, vamos a diseñar un instrumento de recolección de información para poder analizar, porque una cosa es una asamblea, una reunión en la que la gente participa, pero es muy difícil, digamos, sistematizar. Nosotros queremos tener un instrumento que nos permita sistematizar como esas visiones, esos imaginarios de la relación de la universidad con la región o en la región, entonces hemos estado moviendo un formulario que va a estar por correo electrónico en redes de la universidad y del CERE y vamos a buscar un espacio físico, un espacio en el que puedan estar todos los CAD, los Centros de Atención Tutorial del IDEAT, con IBAGUE conectados y podemos generar un espacio de discusión. No estamos buscando la participación de la Dirección de Fomento del Ministerio de Educación Nacional porque es la dirección que tiene en cabeza la regionalización universitaria del país. Profe Andrés Tafur, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperemos que la comunidad universitaria se pueda vincular a este importante proyecto. Muchas gracias por la invitación, no te avanza, muy contento y siempre presto que puedes estar acá con ustedes. Muchas gracias y un saludo muy especial para todos.